Si de por sí, Diego Bonetta ya era hace años, uno de nuestros crush máximos en la vida, imagínense ahora que lo hemos visto en una etapa mucho más madura de su carrera como actor. Nuestro nuevo Luis mi bebé, se ha encargado de robarnos el corazón aún más. Lo amamos. Por supuesto este personaje de la serie de Netflix ha puesto los reflectores sobre él, elevando su carrera pero además, es obvio que también tiene a chicas de todo el mundo, babeando, literal. Eso no significa que el mexicano lo pueda tener todo y la prueba está en Oriana Sabatini, una cantante argentina que al parecer, trae muerto de amor a Diego. Sorry, Camila recientemente, los fans notaron que a Bonetta le dio like a una foto vieja de la guapa cantante, lo que significa que la ha estado stikeando. Pero eso no es todo, Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana dijo, todas quieren estar con él, pero Oriana ni los mensajes le contesta. O sea que Diego Bonetta ha estado mandando DM' sin respuesta? Oh, la razón podría ser que Oriana Sabatini mantiene en estos momentos, una relación con hot futbolista argentino, Paulo Dybala. Lo sentimos Diego, no se puede ser guapo, talentoso, Luis Miguel, y además tener de novia a la cantante, modelo y actriz latina más hot del momento. Te consolamos, si quieres. Más noticias en MSN Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood, video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. ¿De www.com.io y canta un poco de su próximo tema, y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.ly barra 12 nt2wz5 imagen televisión un cancelar 00216 configuración desactivado HDHQS de lo Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood. Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood. Ver más videos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059, el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema, y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre Oberboar. Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangsowubis 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043. Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangsowubis 050. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Camera One una siguiente.